Ok, ¿quién se viene ahora? Se va a estar preguntando todo el Ecuador. Y el siguiente saludo P.I.P. no es de otra persona, que de una de las personas que se encuentra en la cuerda floja hoy, por hoy es Pedrito, el INSE Figueroa. Vamos a ver el saludo P.I.P. de Pedro. Eso, eso. Gracias. Dígame, ¿dónde le saluda a toda la gente de Comparte? Un saludo a todos. Hay gente que está haciendo un trabajo tremendo, ejercicio muy fuerte y unos retos enormes. Yo un saludo para el equipo de Aranjo. De acá desde Gonzálamas. ¡Eso! Pedrito. Ok, perfecto. Ahí estaban. ¿Qué pasó? Pedrito quiere decir algo. Espérese, falta uno, dicen. Me falta uno. Falta un saludo. Ok. Eso es. Pero, espérese. Vamos a verlo, pero después de Comparte Adictos, ¿ya? Saludo. Estamos con el tiempo, con el tiempo. A ver. Tranquila, Pedro, que ya se lo ponemos. Bueno, ahora sí, vamos con el saludo completo de Pedro. Vamos a verlo. Veamos, el que faltaba de Pedro. Ok, veamos. Saludos a toda la gente de Comparte. Comparte. El saludo que está haciendo un trabajo tremendo, un ejercicio muy fuerte y unos retos enormes. Yo un saludo para el equipo de Aranjo. De acá desde Gonzálamas. Eso. Uno no sabe que combate va a caer. Comparte la vuelta, comparte la vuelta. ¡Fantástico los saludos de Pedrito, presidente, vicepresidente, viajó hasta Loja, ¿verdad? ¿Cuántas horas? Gonzálamas y a toda la gente de Gonzálamas, un saludo enorme de parte de nuestro servidor, que los quiere mucho. Y al presidente, al vicepresidente y al ministro, de verdad, son unas personas muy importantes en el país. Y en serio, que fue complicado conseguirlo. Y también un abrazo y muchas gracias. Muchos saludos para ellos y muchísimas gracias por la apertura. ¿Pero qué opina el jurado? Pedro, tú eres de la cooperativa Juan Montalvo, ¿cierto? Sí. Así es. Saludos a la gente de la cooperativa Juan Montalvo. Señores, aprecio primero el empeño. Sé que estás bastante bajoneado por la nominación. Te busco la camiseta negra. Sé que no estás portado tan bien, pero yo creo mucho en las segundas oportunidades, en el arrepentimiento. Y lo que has hecho, has demostrado que estás arrepentido, que sabes que no actuaste tan bien y que viajar a otra ciudad y conseguir un saludo, no solamente de Jorge Glass, el vicepresidente, del canciller Ricardo Patiño, sino del presidente, que es bastante complicado por el protocolo y amerita tener el primer mandatario. Creo que ya entendimos el mensaje. Así que, botón dorado contigo. Creo que ya entendimos el mensaje. Un saludo. A mí también me gustó mucho el saludo del presidente, el vicepresidente. Estuvo bueno, se forzó. Saludos. Saludos. Ok, ahora vamos a ver el saludo de Jessly.